¿Qué es la Cátedra de Derecho a las Obligaciones de la Universidad Nacional de Cuyo? Son de consulta de nuestros alumnos y es un grande del derecho de las obligaciones que siempre, bueno a Marcelo uno automáticamente lo relaciona con los grandes de la plata, especialmente con trigo, siempre como que uno lo conoce por todo lo que hizo con trigo y después por todo el vuelo propio que tiene, que podemos decir que es uno de los grandes del derecho argentino. Tiene grandes obras en Derecho a las Obligaciones y en Derecho a los Daños y también, bueno, ¿de qué no ha escrito Marcelo? No sé realmente, pero para nosotros es un gusto que estés cuestionando porque nosotros sabemos que vos sos más crítico que nosotros del Código Civil y Comercial, nosotros somos mucho más fanáticos. Pero es muy bueno escuchar cuando hacen críticas serias y responsables y especialmente para los estudiantes que están dedicados estos cursos, es bueno escuchar voces distintas y voces que te interpelen y que te hagan pensar. Bueno, también para nosotros es un honor Marcelo que nos acompañen, por ejemplo desde Olavarría, Carlos Aquino, también Santiago Pizarro desde Mendoza y bueno especialmente a todos nuestros alumnos que están aquí, porque nadie se quería perder tu presencia en Mendoza, que no será presencial como el año pasado, pero bueno la virtualidad permite que nos juntemos y también está Mariana del Valle Dracer desde Jujuy que te saluda, es decir, has traído todo el país Marcelo, qué honor. Sí, así es como, así que bueno, desde Pehuajó también, así que bueno, para nosotros es un placer y también agradecerte que permitir que nuestra cátedra también trascienda las fronteras de Mendoza y estamos justamente para intercambiar ideas en el derecho de daños y el de las obligaciones, si bien en esta parte hablamos solo de daños, porque es la materia referida a daños, para nosotros nos encanta este intercambio de opiniones, de ideas y la cátedra está abierta a todo el mundo que quiera dar clase y que quiera opinar, aquello que quiera, ah, de Karina Castillo desde Treleu, Chubut también está, y desde Buenos Aires Alejandra Bronzi también, pero Marcelo te has traído a todos los fans, así que bueno, muchísimas gracias, de aceptar esta invitación de tu generosidad de venir a compartir con nosotros. El doctor Cuervo, que es el profesor asociado a cargo de la cátedra del turno mañana, va a hacer tu presentación académica y nos va a contar todo tu extenso currículum, así que Marcelo, gracias y gracias por todo lo que aportas al derecho. Un placer. Bueno, buenas tardes a todos, desde el norte al sur del país, y te agradecemos mucho Marcelo la generosidad de haberte dispuesto para dar una clase de grado, que siempre es tan lindo y tan importante para los alumnos, para que vean que los libros de aquellos que sugerimos y quienes escriben son de carne y hueso también. Me ha tocado la tarea de sintetizar un poco tu extenso resumen, voy a leer lo más importante, por pedido tuyo, esos académicos correspondientes a la Academia Nacional de Derechos y Ciencias Sociales de Buenos Aires, de la Real Academia de Juridencia y Legislación de Galicia, en España obviamente, de la Academia Nacional de Derechos y Ciencias Sociales de Córdoba, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, especialista en Derecho Civil, autor de nada menos de 35 libros a los que hacía referencia tanto Silvino recién, publicados la mayoría en el país y cinco de ellos fuera del país, evaluador de carrera de posgrado de Oconeau, profesor visitante en distintas universidades, en Washington, en París, en Los Alpes, en Francia, en Sabuá, en Coimbra, en Perulla, en La Coruña, en Rey Juan Carlos en España, en Madrid, en Antioquía, Pontificia Javeriana, Pontificia Bolivariana, Universidad Católica de Oriente y Central de Colombia, en Colombia, de la Pontificia Universidad Católica de Perú, de la Universidad de Don Bosco de Puerto Alegre, de la Universidad de República de Uruguay. Profesor de posgrado en la maestría en Derecho Civil de la Universidad de Belgrano, y profesor titular de Derecho de las Obligaciones Civiles y Comerciales en la Universidad de Belgrano. Ex juez y ex presidente de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, y ex asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es decir, además de actividad evidente, actividad doctrinaria y académica, experiencia profesional, un combo muy útil, muy importante. Así que, habiendo hecho un pequeño resumen de tu currículum, Marcelo, te dejo a cargo de la clase, y de un tema tan lindo como son los presupuestos, que ya tenés un librito, un libro de hace poquito, nada, recién salido del horno. Así que, escuchamos con atención. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a dar esta clase a Silvina, a Horacio, a Martín. Muchas gracias por la presencia a los alumnos y a los amigos que han querido escucharme hoy. Y, como no soy demasiado bueno para las cuestiones formales y hay poco tiempo, vamos a ir al tema que me han asignado. Sé que han visto algunos de los presupuestos en clases anteriores, así que voy a hacer simplemente una introducción, voy a analizar por arriba los que ya vieron, y vamos a ir con más detalle a aquellos que me parece que no han visto todavía como la relación de causalidad, que suele ser uno de los presupuestos más descuidados por la doctrina argentina, al punto de que en muchísimo tiempo de doctrina argentina solo dos o tres juristas han dominado ese presupuesto, que es de lejos el más complejo de todos. Cuando comenzamos a hablar de presupuestos de la responsabilidad civil, lo primero que tenemos que decir es que son aquellos elementos que deben conjugarse, que deben reunirse, que deben concurrir para que se dé un caso de responsabilidad civil, un caso de daño resarcible. Si no concurren los cuatro presupuestos de la responsabilidad civil, no hay un caso de daño resarcible. Hay, en todo caso, resignación cristiana, que últimamente tiene mala prensa, pero que es una opción posible. Me apresuro a adelantar que soy de los que creen que, a diferencia de la ideología de la reparación, que vamos a ver luego que en Argentina es una ideología, pero que es vergonzante, porque nadie admite, salvo el muerto, el fallecido Carlos Gersi, que prácticamente lo admitía, el resto no lo admite, pertenecer a ella. La ideología de la reparación es una ideología que ha pretendido eliminar, degradar, esmerilar a los presupuestos de la responsabilidad para dejar solo uno en pie, el daño causado. Y con ese elemento, digamos, de intención, han hecho un gran daño al derecho argentino al hacer creer a la gente que la responsabilidad civil es básicamente una seguridad social con el nombre cambiado. Entonces, vamos a hacer dos aclaraciones liminares antes de hablar de presupuestos. La primera, la responsabilidad civil no surge mágicamente ni de la nada. No es un acto de voluntarismo de un juez que castiga a una persona porque se le ocurre. No es el derecho de que a cada persona que dice haber sufrido un daño, deba dársele una indemnización. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir que los presupuestos de la responsabilidad civil son cuatro, que tradicionalmente eran cuatro, como nosotros decíamos antes de la reforma del código, y que el nuevo Código Civil y Comercial ha receptado esos cuatro. Los ha receptado en algunos casos de un modo particular. Pero ha receptado los cuatro. Un daño causado, la antijuridicidad de ese daño, la existencia de un factor de atribución de responsabilidad, y el requisito de un nexo causal adecuado entre el acto y la omisión antijurídica que establece el artículo 1726. Tenemos entonces cuatro presupuestos. El daño causado, ustedes dirán, qué novedad que tenga que haber un daño para ser indemnizado, como establecen los artículos 1737 a 1741 del Código Civil y Comercial. Pero el hecho es que no es que sea peregrino sostener que tiene que existir un daño, o que tiene que preexistir un daño para que él sea resarcible. ¿Por qué? Porque en muchos casos se ha deformado la idea de daño y se ha pretendido cobijar bajo ese manto a ilusiones rotas, sueños desmentidos, expectativas, actos de mera tolerancia, etc. Entonces, una cosa es una ilusión rota, una cosa es un sueño desmentido, y otra cosa distinta es un daño resarcible. No es lo mismo. Pese a lo cual, no muchos jueces comprenden esta diferencia, porque incluso uno ve, incluso fallos de la Cámara Nacional Civil, donde se cobijan, o donde se acoge con una reparación, daños que en realidad no son daños. Son ilusiones, expectativas, pero no daños en sentido jurídico. Entonces, lo primero que tenemos que decir, dicho ya lo anterior, es que hay dos conceptos de daño. El de el daño en lesión, y el del daño en consecuencia. El daño en lesión, el daño en sí mismo. El daño prácticamente es fáctico. Y por otro lado, el daño en consecuencia, es decir, el daño jurídico, el daño resarcible. El Código Civil y Comercial adopta el segundo de estos daños, el daño en consecuencia. Quiere decir, entonces, que el daño tiene que causar una consecuencia que reúna los presupuestos para ser resarcida, y que no todo daño debe ser resarcido. ¿Por qué? Porque existen daños físicamente hablando, que no se transmutan en jurídicamente hablando, daños resarcibles. Además, cuando hablamos del daño, lo primero que tenemos que decir, y vamos haciendo un sucesivo desgranamiento de premisas, es que el Código Civil y Comercial ha incrementado un grado la protección del daño, pero nada más que un grado. Entonces, en el Código de Vélez, incluso con la reforma de la ley 17.7.11, lo resarcible eran los derechos subjetivos vulnerados y los intereses legítimos damnificados. En la actualidad se mantiene esa, digamos, esa regulación, pero se le agrega un grado más de protección. También son resarcibles los simples intereses lícitos que puedan ser menoscabados. Ustedes me dirán, vamos a poner ejemplos para que se entienda bien. En primer lugar, un derecho subjetivo vulnerado, por ejemplo, sería el derecho de propiedad. Una persona que sufre un daño en alguna cosa de su propiedad por un hecho antijurídico de otro, en principio, si se reúnen los otros presupuestos, tiene derecho a la reparación. Derecho subjetivo vulnerado, derecho de propiedad. El interés legítimo. El interés legítimo es todo interés no reprobado por el ordenamiento que a su vez ha sido expresamente reconocido. Ejemplo, el usuario. Un usuario de una cosa que ha sido, digamos, menoscabada, que ha sido dañada, si tiene el interés legítimo de que le resarzan los daños que ha sufrido, porque si no, tendría que él resarcírselos al dueño de la cosa, por ejemplo. Entonces, el interés legítimo es la indemnidad de la cosa para no haber afectado su patrimonio. En tercer lugar, tenemos el simple interés lícito que ahora el nuevo Código Civil en los artículos 1737 y siguientes acoge también. ¿Cuál sería un simple interés lícito? El interés de la concubina, bueno, ahora ya no se dice más concubina, de la conviviente en el Código Civil y Comercial, que, por ejemplo, establece que el derecho de esa conviviente a que el compañero de hogar siga aportando al hogar es un interés lícito. Entonces, si alguien lo mata al conviviente, tiene un derecho a reclamar porque hay un simple interés lícito digamos comprometido, más allá del daño moral que pudiera reclamar, pero esa es otra cuestión. Los efectos patrimoniales son un simple interés lícito. Vemos entonces cómo el daño causado tiene que existir, tiene que preexistir a la reparación y como tal tiene que ser comprobado por los jueces. Hay veces que cuando uno analiza los resarcimientos que se conceden bajo el rótulo pérdida de chance, ve que verdaderamente hay ilusiones que son resarcidas en vez de verdaderos daños causados. Incluso más, hay fallos que uno ha visto, como dije, hasta de la Cámara Nacional Civil donde se han concedido por pérdida de chance resarcimientos del 100%. Eso es una contradicción en sí misma porque no puede haber chances del 100%. Eso es un daño efectivo, no una chance. La chance es la oportunidad de suceder y se evalúa en sí misma. Consecuentemente nunca puede ser del 100% porque en ese caso ya devino un daño emergente. Una vez que ya tenemos claro que el daño causado tiene que estar y más o menos cómo ha sido regulado por el Código Civil y Comercial, que además, por ejemplo, ha modificado gravemente la legitimación activa en el daño moral, habilitando a muchas más personas de lo que hacía el Código de Vélez, también podríamos decir que el Código Civil y Comercial comete en esta materia de en esta materia de el el daño causado un primer error bastante serio que debe ser señalado, que está en el artículo 1740. Ese primer error tiene el título de reparación plena. El Código Civil y Comercial en el artículo 1740 dice que la reparación plena es lo que debe plasmarse en una indemnización y que encima no lo deja ahí, sino que dice que la reparación plena es la vuelta al estado anterior al momento del daño. Yo he tenido la suerte en este país maravilloso, por eso realmente valoro dar una clase en universidades públicas como en este caso, porque yo estudié en una universidad pública y gracias a esa formación pude estudiar en Europa posteriormente. Uno de mis maestros europeos nos enseñó a graficar el derecho bajo la forma de ecuaciones porque decía que los latinoamericanos y él se refería más bien a los venezolanos, colombianos y otros adjetivaban mucho y que entonces reducir el derecho a la forma de ecuaciones era una forma de eliminar los adjetivos. Entonces era pura sustancia. Voy a hacer ese ejercicio con la reparación plena del artículo 1740 y voy a recomendarles al que quiera profundizar la cuestión que lea un voto mío de cuando yo era juez de cámara en el caso Morales contra el 22 donde yo analizo ahí la reparación plena donde analizo la causalidad que voy a analizar seguidamente etcétera. Ahí pueden tener una idea bastante aproximada de cómo funciona esto. Pero vamos a lo siguiente el código dice en su artículo 1740 que digamos la reparación tiene que ser plena y que es la vuelta al estado anterior al momento del daño. Eso es un mito una fábula infantil o un eufemismo según se lo quiera calificar pero en ningún caso puede ser realidad. ¿Por qué? Fui a un congreso en Colombia el año pasado y se llenaba la boca hablando de la reparación plena. Subí al estrado y hice esta ecuación que les voy a hacer ahora y nadie más habló de reparación plena. Reparación plena igual si tuviéramos que hacer la ecuación diríamos reparación plena igual la totalidad de las consecuencias y repercusiones dañosas de un hecho menos las consecuencias remotas artículo 1727 que no se imputan a nadie menos las consecuencias casuales artículo 1727 que no se imputan a nadie menos las consecuencias no relacionadas causalmente en forma adecuada artículo 1726 que no se imputan a quien no tienen nexo adecuado de causalidad menos la facultad de los jueces de aminorar la reparación artículo 1742 menos la facultad judicial de reducir la punición excesiva en la acción preventiva artículo 1714 menos la facultad del juez de dejar sin efecto totalmente la medida en la acción preventiva artículo 1715 que plena es la reparación plena ¿no? me hace acordar a la polinesia o al caribe cuando uno va y un sujeto musculoso con un machete agarra un ananá así de grande y le hace cuatro cortes y de la ananá queda un pedacito así ese es el daño esa es la reparación lo demás es cáscara bueno pues aquí nos quieren hacer creer que todo incluso la cáscara es la reparación y eso no es así en ningún lugar del mundo serio por lo menos vemos entonces el daño causado acreditado en una causa es el techo o tope de la reparación y por sobre él solamente existe el enriquecimiento sin causa pero claro también vemos que no todo perjuicio es susceptible de reparación por eso hay que establecer un límite y hay que establecer los requisitos del daño porque el daño para ser resarcible tiene que cumplir una serie de requisitos artículo 1739 debe ser cierto la certeza del daño es el primero de sus requisitos sin daño cierto no hay nada que resarcir claro que el daño puede ser actual o futuro pero si es futuro si todavía no se ha causado tiene que ser lo que se llama un daño futuro necesario 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 en este caso no quiere decir imprescindible no quiere decir inexorable en derecho no hay prácticamente nada que sea inexorable pero si debe ser un hecho futuro necesario ¿por qué? porque debe tener una gran probabilidad objetivamente establecida en base por ejemplo a una pericia a una estadística etcétera entonces un daño futuro resarcible va a ser por ejemplo en el caso de un sujeto que se ha quebrado una pierna en accidente la minusvalía que le va a quedar de acuerdo a las placas de acuerdo a el informe pericial y que puede agravarse en el futuro esa agravación eventual establecida por un escrito establecida por un informe pericial o por una estadística es el daño futuro necesario ahora bien hay daños futuros que pueden o no suceder con lo cual son contingentes esos daños en tanto no se establezca que pueden ser estadísticamente muy probables no son resarcibles en segundo lugar el daño tiene que ser propio o personal de quien lo invoca tiene que derivar de la lesión de un interés individual o puede también de un interés colectivo no reprobado tiene también que ser subsistente y ahí viene otro problema el tema de la subsistencia del daño es un requisito tan importante como el de la certeza porque el daño tiene que haber nacido haberse producido y subsistir y ustedes dirán ¿a qué momento subsistir? ¿al momento de la demanda? no al momento de la sentencia porque puede haber existido al momento de la demanda y después desaparecer no es lo más común pero puede ocurrir vamos a poner un ejemplo a mí me gusta mucho dar ejemplos por lo siguiente porque mi maestro indirecto a quien tuve el honor de actualizar su código civil comentado Agdel Salas el maestro de la plata y maestro de trigo también decía que quien no puede poner un ejemplo es porque no ha comprendido el tema y me ha pasado con alumnos míos que venían en un examen dando un cuentito haciendo toda la enumeración decía ¿y un ejemplo? ah no dice ahí me mató entonces ponerle el ejemplo es muy importante entonces ¿cuál sería un ejemplo de un daño que puede haber existido y puede desaparecer? el daño derivado de una reclamación a un broker por ejemplo a un este a un manejador de acciones supongamos que el padre de alguno de ustedes le ha dado un dinero para invertir a un broker a un agente de bolsa y le dice compreme tales acciones y resulta que la gente se gastó la plata demoró no se dio cuenta creyó que estaba equivocado y para no perjudicarlo no las compró en el momento y al valor que le dijeron y que resulta que cuando las fue a comprar ya valían otra plata entonces ha habido un desfasaje que ha perdido el patrimonio de el que le entregó el dinero para comprar las acciones si al momento de la demanda ese desequilibrio ese menoscabo subsiste está bien pero puede ser que al momento de la sentencia por esas cuestiones del mercado accionario que uno nunca sabe puede haber vuelto a subir la acción y entonces el daño puede haber desaparecido en esos casos no hay que resarcir un daño que ya no existe sino en todo caso resarcir el digamos la falta de disposición de ese dinero durante el tiempo que no se tuvo y entonces era un daño moratorio no un daño emergente derivado del valor de las acciones bien vamos a a continuar una vez que ya hablamos del daño causado vamos a continuar con el segundo presupuesto el segundo presupuesto es la antijuridicidad del daño personalmente creo que la antijuridicidad es el presupuesto de la reparación peor regulado por el código civil y comercial lo que no es poco decir es el peor regulado por una razón muy sencilla porque no se lo hubiera querido dejar allí y lo tuvieron que dejar porque no les quedaba otra pero con las cuando las cosas se hacen a desgano se hacen por obligación normalmente no salen bien pues bien como es la historia de la antijuridicidad con el secretario de la comisión de reformas el doctor federico de lorenzo tuve una polémica personal que se plasmó en las revistas jurídicas en el año 2008 yo publiqué con mi señora un con carolina pasarín un artículo que remedaba el título de una obra de un célebre jurista italiano se llamaba el territorio de la antijuridicidad en la provincia de la responsabilidad civil me contestó el doctor de lorenzo yo planteaba una serie de cosas allí me contestó el doctor de lorenzo con un artículo suyo sobre el daño injusto y yo volví a contestar el jurisprudencia argentina con un artículo mío bastante más fuerte y ahí nadie más contestó nada quedó claro de acuerdo a todo lo que yo decía una serie de cosas que voy a decir ahora en primer lugar que la antijuridicidad es un neologismo que representa el intento de traducir la expresión alemana Reich Reich Keit que significa contrario al derecho y que es un concepto creado por la dogmática alemana que algunos atribuyen a Rudolf von Hering a ese insigne jurista alemán y que lo utilizaba para describir cualquier acto contrario al derecho este concepto fue traducido al castellano por el eminente penalista español que fue radicado en Argentina mucho tiempo don Luis Jiménez de Azúa y que pretendió con ello verter al castellano una palabra que no existía en idioma castellano en Argentina una corriente minoritaria de la doctrina tomó a su vez la posición de una corriente también minoritaria de la doctrina española e italiana y postuló en los últimos años antes de la reforma del código civil y comercial de su sustitución por el código civil y comercial la desaparición de la antijuridicidad como recaudo para la reparación del daño esta posición es una posición que se identifica con la ideología de la reparación y ahora sí vamos a ver qué es la ideología de la reparación hay gente que considera que a la víctima por tal con tal de decirse tal algo hay que darle yo cuando era chico que era relator de una cámara tenía un camarista que era bastante necio que me hacía a mí hacer sus votos y donde tenía la particular idea de que a la víctima siempre algo había que darle era ideólogo de la reparación sin saberlo intuitivo entonces lo que me preguntaba él era en este caso hay seguro sí doctor y bueno condená pero doctor se tiró un palomita abajo de un auto si no es un suicidio es porque es un tarambana pero cómo va a culpar vos condená vos no te hagas problema eso es ideología de la reparación la ideología de la reparación la pueden descubrir en fallos en artículos en posiciones de algunos autores por tres o cuatro elementos primero la concesión de beneficios de lidiar sin gastos como caramelos porque entonces el reclamo judicial se transforma en una aventura que no tiene consecuencias los reclamantes reclaman cualquier cosa total después nos van a pagar las costas en segundo lugar esta ideología se patentiza en la consideración de la víctima como si fuera un sujeto en estado de naturaleza algo así como el Emilio el personaje del Emilio de Rousseau me tocó fallar una vez un caso en donde un sujeto caminaba por una semi autopista a la entrada de la ciudad de Treleu por el medio de la autopista cuando fue atropellado porque tenía un dios aparte no lo mataron lo tocaron de costado y lo quebraron pero nada más y entonces él sostenía que él tenía derecho a caminar por cualquier lado y una de las cosas que yo dije allí es que en el tránsito no hay libre albedrío la circulación en el tránsito por la ley 24.449 y las provinciales que lo siguen es reglada entonces no hay derecho a circular por cualquier lado y aún si lo hubiera sería claramente una manifestación clara de culpa entonces quien actúa con semejante nivel de culpa no puede pretender revertir sus daños sobre otra persona entonces desarrollé en esa causa y en otras una serie de ideas que me parece que hay que tener muy en cuenta primero que la antijuridicidad en Argentina no es un presupuesto legal es un presupuesto constitucional que surge del artículo 19 de la constitución nacional ¿por qué? porque el artículo 19 dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no mande ni privado de lo que ella no prohíbe y sería verdaderamente raro paradojal que alguien no estuviera obligado a hacer lo que la ley no manda pero pudiera ser responsabilizado por no hacerlo lo cual sería un contrasentido una incoherencia entonces si el artículo 19 establece la antijuridicidad constitucionalmente no se la puede sacar de la ley porque ese artículo que la eliminara sería inconstitucional toda esta posición negativa de la ideología de la reparación que pretende quitar eliminar la antijuridicidad surge de una serie de equívocos de haberle ido a personas salteadas y no haber pensado bien las cosas el maestro Díaz Picasso que es una persona que escribía muy lindo en España pero que no siempre pensaba bien pero que hace que la gente se enamore de lo que lee con su pluma sostuvo alguna vez que la antijuridicidad había sido erosionada que la erosión de la antijuridicidad hablaba él por supuesto acá les gustó lo copiaron uno de mis maestros españoles posiblemente uno de los hombres más inteligentes que he conocido pero a la vez un vago por eso solamente escribió cuatro prólogos de la obra de sus discípulos más dilectos y que son prólogos que son desproporcionados para la obra porque son excesivamente brillantes para esas obras y entonces en el fondo las desmerecen en el prólogo a la obra de José Manuel Busto Lago sobre antijuridicidad José María Pena López destroza la posición de Díaz Picasso sobre la antijuridicidad y a las posiciones negatorias nunca le contestaron entonces tenemos que la antijuridicidad no solo es necesaria es imprescindible para que exista un supuesto de responsabilidad ¿por qué? porque como cuando fui camarista tuve que decir varias veces revocando condenas de jueces de primera instancia los jueces no pueden inventar deberes jurídicos porque estarían violando el principio de división de poderes si no hay un deber jurídico preexistente o una obligación contractual incumplida por parte de una persona no se lo puede condenar a resarcir ¿por qué? porque nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda artículo 19 de la constitución nacional entonces si no le podemos asignar a un sujeto esa violación de un deber jurídico o de una obligación contractual sencillamente el mismo no puede ser condenado ¿por qué? porque la responsabilidad civil como dije al principio de la conferencia no surge mágicamente ni de una creación artificiosa sino que es una obligación de segundo orden la responsabilidad civil es una obligación de segundo orden una vez comprobada la violación de la ley del deber jurídico legal o de la obligación contractual entra en juego la responsabilidad civil que es en el fondo un valor de sustitución el valor dinerario que significa el daño causado o que requiere volver las cosas a su estado anterior o lo más cercano posible cuando hablaba hoy de la reparación plena y lo criticaba es porque sencillamente en treinta y pico años de carrera donde he pasado por tres jurisdicciones distintas diversos grados de la magistratura hasta camarista ministro del tribunal superior subrogante nunca he visto un caso de una persona que vuelva al estado anterior al daño entonces la reparación integral es un eufemismo en el mejor de los casos que básicamente llama reparación integral a la mayor reparación que el ordenamiento legal vigente concede o en otros casos es un engaño directamente si son mal pensados un amigo mío que es mal pensado dice eso que es simplemente un engaño no es mi caso yo soy un inocente un cándido pero uno podría decir entonces que si alguna reparación integral o más o menos integral ha visto son las que concede la corte interamericana de derechos humanos de San José de Costa Rica que comparada con las que conceden los tribunales argentinos son tres veces más uno ve por ejemplo el caso Loaiza Tamayo contra Perú donde ve lo que le concedieron a la profesora Loaiza Tamayo a ella misma a su esposo a sus hijos a sus padres y a sus hermanos acá eso no ocurre nunca y decimos una suma ojalá algún día como abogado tenga derecho a cobrar honorario por un reclamo así pero no ocurre entonces ¿dónde está la reparación integral? Una vez que hemos visto qué es la antijuridicidad y cómo actúa tenemos que analizarla en el marco del artículo 1717 del Código Civil y Comercial y entonces tenemos que decir que la antijuridicidad es un presupuesto escamoteado retaseado Ustedes dirían a lo mejor los alumnos ninguneados por el Código Civil y Comercial ¿Por qué? Porque la antijuridicidad es como si fuera un cítrico que tiene dos partes que tienen que calzar que tienen que corresponder visto desde el lado de la víctima la antijuridicidad es un daño sufrido sin tener la obligación de soportarlo y visto desde el lado del dañador es un daño causado contra una prohibición del ordenamiento un gran autor italiano discípulo de uno que citan para criticar la antijuridicidad el maestro Francesco Carinjela discípulo de Carbone que es el que citan de Lorenzo y otros para criticar la antijuridicidad Carinjela dice que la antijuridicidad es una suma de dos cosas un daño causado contra Iure y sin Eius contra Iure desde el punto de vista del dañador es decir causado contra una prohibición del ordenamiento y sin Eius porque no tenía la víctima el deber de soportar la comisión de reformas lo redujo a su mínima expresión a este presupuesto y entonces solo lo dejó del lado de la víctima entonces todo daño que no está justificado es antijurídico dice el artículo 1717 que si se aplica textualmente es inconstitucional y además es contradictorio con el artículo 1778 que establece una suerte de antijuridicidad parcelaria lo cual es un error grosero porque la antijuridicidad o es global es decir de todo el derecho o no es no hay antijuridicidades por ramas en derecho penal sí en derecho civil no o al revés no existe eso pues bien así lo establece el artículo 1778 una vez que hemos visto ya estos presupuestos tenemos que pasar al siguiente el siguiente es ¿qué son los factores de atribución? los factores de atribución son la respuesta a una pregunta concreta ¿por qué este agente debe responder por este daño? en definitiva los factores de atribución son el motivo o fundamento para cambiar el daño de bolsillo porque condenar a rezarcir es eso cambiar el daño de bolsillo del bolsillo del dañado al bolsillo del dañador y entonces tiene que haber un muy buen fundamento para que un juez mande cambiar el daño de bolsillo entonces estos factores de atribución por esa razón se fundamento para cambiar el daño de bolsillo pueden ser de tipo subjetivo o de tipo objetivo subjetivamente son un reproche moral a la conducta de la gente quiere decir que la gente quien ha causado el daño es la gente ha hecho algo distinto de lo que tenía la obligación de actuar por ejemplo que ha hecho algo diferente por ejemplo en el caso del dolo o de la culpa o que ha omitido hacer lo que debía hacer y entonces los dos presupuestos que son factores de atribución subjetivos son el dolo y la culpa y están reglados malamente muy deficientemente por el artículo 1724 la descripción que hace el artículo 1724 infine del dolo es paupérrima realmente y en cuanto a la culpa el artículo 1725 del código civil y comercial recepta dos normas del código de Vélez que eran los artículos 902 y 909 que son normas muy atinadas pero que lamentablemente no conforman un sistema de apreciación de la prueba de la de apreciación de la conducta que sea correcto ¿por qué? porque el legislador le ha dado mucha importancia a los factores objetivos de atribución y ha descuidado los factores subjetivos ¿y qué son los factores subjetivos? no ya un reproche moral a la conducta sino una decisión de política legislativa para distribuir el peso del riesgo del daño ¿y entonces cuáles son esos factores? el riesgo creado el vicio de la cosa artículo 1757 la equidad y en el código civil y comercial hay un tercer factor objetivo muy importante que es la obligación legal de garantía que justifica los resarcimientos establecidos por ejemplo por los artículos 1767 1289 1753 1754 etcétera vamos a ver cómo funcionan un poco estos factores objetivos el riesgo creado está ultra protegido en el código civil y comercial de hecho el artículo que contempla el riesgo creado es el artículo 1757 que es el eje del sistema de responsabilidad este artículo 1757 tiene un último párrafo que es muy peligroso que establece que no son no son cimentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad ni el cumplimiento de las técnicas de prevención la primera parte está bien esta última parte es muy peligrosa dice el cumplimiento de las técnicas de prevención ¿por qué? porque las técnicas de prevención se establecen en base a experiencia y van acumulando van sedimentando diversos supuestos que la realidad va mostrando si el cumplimiento de las técnicas de prevención no es eximente de responsabilidad quiere decir que esto estaría rompiendo estaría cortando la cadena de hierro que une a el resarcimiento del daño con su previsibilidad si no hay resultado previsible no puede haber daño resarcible porque quiere decir que ese resultado es lo que en la calle en la jerga se llamaría un aborto de la naturaleza es decir algo que nadie podía prever entonces el artículo 1757 tiene esta última parte que debe ser compatibilizada con los artículos que establecen la relación de causalidad específicamente el 1726 en su primera parte el artículo 1757 hace que seamos responsables del riesgo por prácticamente cualquier circunstancia felizmente no extiende en el artículo 1768 esa responsabilidad por riesgo a los profesionales los profesionales si responden por vicio y qué diferencia hay entre el riesgo y el vicio de la cosa dirán ustedes porque mucha gente habla de riesgo y vicio de la cosa ocurre que riesgo y vicio de la cosa son mutuamente excluyentes porque cuando entra en juego el vicio quiere decir que el riesgo no es predicable el vicio de la cosa es un factor de atribución mucho más fuerte que el riesgo porque el riesgo igual como decíamos hoy la ecuación riesgo igual potencialidad dañosa mientras que vicio igual efectividad dañosa entonces no se puede usar una cosa viciosa sin que dañe pero sí se puede usar una cosa riesgosa sin que se detone el riesgo íncito en ella ejemplo de una cosa por ejemplo viciosa puede ser un ascensor descompuesto un ascensor que se le abra la puerta sin que esté la cajuela en el piso así murió lamentablemente un prócer del derecho argentino que fue el maestro Carlos Cosio el maestro Cosio estaba internado en un hospital en un sanatorio y tenía que ir a otro piso fue hasta el ascensor llamó abrió la puerta y la verdad nosotros mucha gente muchas personas sobramos por automatismos no tomamos todos los recaudos en cada momento no siempre lo hacemos conscientemente el doctor Cosio abrió la puerta y cuando abrió la puerta dio el paso no estaba el ascensor y cayó algo así un ascensor al que se le abra la puerta cuando no está la caja es claramente una cosa viciosa en cambio un ascensor que funcione bien es una cosa riesgosa hay una potencialidad pero no una efectividad dañosa ¿cuáles son supuestos de vicio a la cosa? hay por ejemplo una sangre contaminada con HIV un artefacto de medicina por ejemplo que cause daños había una camilla hay un caso de Argentina muy famoso de una máquina de anestesia que tenía los caños cruzados entonces en vez de anestesia le suministraba hidróxido de azoe al paciente imagínense que cuando se dieron cuenta el hombre estaba directamente en hipoxia es decir celebrado entonces vemos como el riesgo y el vicio tienen una gran predominancia pero la obligación legal de garantía ha sido un factor que ha crecido mucho en el código civil y comercial dos palabras sobre esto ustedes han sentido hablar mucho de la obligación de seguridad seguramente pero no tanto de la obligación legal de garantía la obligación de seguridad es una especie del género obligación legal de garantía en la jurisprudencia francesa surgió primero alrededor de 1909 1911 la obligación de seguridad y recién en 1939 eso es la base de esos fallos y sus propias doctrinas un gran maestro francés pero de apellido ruso Boris Stark creó la teoría de la obligación legal de garantía en su tesis doctoral dos palabras sobre ella consiste en que dada su predominancia su mayor conocimiento mayor capacidad uno de los contratantes tiene que asegurar al otro su indemnidad y la inocuidad de las cosas que usa entonces se comporta se comporta frente al otro como un virtual asegurador por eso obligación legal de garantía el contratante fuerte garantiza al débil que no va a salir perjudicado que no va a ser dañado etcétera ejemplo el transportista al pasajero bien dicho todo eso llegamos al último de los presupuestos que nos va a ocupar el resto del tiempo que es el de la relación causal que es el más importante creo yo de todos ¿por qué? porque la relación de causalidad es la base de la responsabilidad civil sin relación de causalidad la más vil de las conductas no tiene aparejada una responsabilidad ejemplo una persona que fuese heredero de su tía un joven y supiera que tiene un testamento y supiera que su tía es impresionable y se disfrazara con una sábana para darle un susto y resulta que la tía finalmente no muere por eso sino por otra cosa ¿por qué? porque por ejemplo porque resulta que había tomado alguna pastilla que le cayó mal entonces no hay relación de causalidad entre una determinada acción y cierto resultado un gran maestro que tuve el honor de ser pasante con él en el Tribunal Supremo de España el maestro Enrique Basigalupo Zapater argentino un penalista argentino el mejor penalista argentino de todos los tiempos sin duda el maestro Basigalupo daba un ejemplo sobre esto y decía que no es normal que una persona fallezca por una bofetada por un fuerte que se le dé una bofetada normalmente la gente no fallece pero ¿qué pasa si determinada persona tuviese una condición médica determinada por ejemplo hemofilia es decir falta de coagulación de la sangre y cuando se le diese una cachetada tan fuerte el sangrado que se le provocase en la nariz por ejemplo no pudiera ser detenido y le provocase la muerte en ese caso ¿habría relación de causalidad? él dice que no pero habría que ver caso por caso y entonces hay que distinguir relación de causalidad de otras variables como la contiguidad temporal o la contingencia no voy a entrar mucho en esto porque es muy es muy complejo pero simplemente voy a decir que no es lo mismo relación de causalidad que proximidad temporal no necesariamente el último hecho es el que detona como causa determinada consecuencia entonces lo que hay que analizar cuando se habla de relación de causalidad es la idoneidad la aptitud de una determinada condición para disparar el resultado y entonces tenemos que decir que el código civil y comercial argentino regula muy bien por lo menos bastante bien es el presupuesto que mejor regula a la relación de causalidad y lo hace en cuatro normas tres bien y una mal los artículos 1726 1727 1728 y 1757 infine el 1757 infine ya lo vimos y tiene que ser armonizado con estas tres primeras normas 1726 1727 y 1728 el código civil y comercial argentino sigue la misma senda que el código de Vélez es decir establecen un sistema de causalidad que se llama causalidad adecuada la causalidad adecuada es un sistema causal no parificador hay dos clases de sistemas causales los parificadores y los no parificadores parificadores entre qué y qué entre condición y causa porque para que ustedes comprendan la relación de causalidad es como si fuera una cadena que tiene numerosos eslabones de esos eslabones sólo uno o dos son ganchos más grandes son lo que llamaríamos causas mientras que los eslabones comunes son condiciones alguna vez cuando recién asumí la cámara de apelaciones en la patagonia fui y me dijeron acá el sistema causal que aplicamos es de la supresión hipotética es decir sacamos un determinado hecho y vemos si es eso es directamente desconocer el asunto porque cualquier eslabón que usted saque normalmente el resultado se va a producir igual porque es la suma entonces no es así no es la supresión hipotética lo que hay que ver es la actitud entonces no hay en materia causal preconceptos prejuicios que sean aplicables en todos los casos sino que hay que ver en el caso puntual cuál fue el que disparó el resultado por ejemplo el maestro Goldenberg Isidoro Goldenberg que fue un maestro mío en la plata y que debe ser el que yo he conocido junto con Brevia que mejor conocían la causalidad Goldenberg nos daba un ejemplo supóngase que en la esquina acá de la facultad un muchacho que venía en bicicleta como ahora hay tantos que reparten pizza etcétera es colisionado por un automóvil se quiebra una pierna o se o se esguinza una pierna llaman a la ambulancia si tiene suerte que le embolilla con el tema del coronavirus porque hoy es todo coronavirus pero supóngase que tiene suerte lo suben a la ambulancia y lo van llevando ¿qué pasa? en el camino que van tomando resulta que obras sanitarias ha hecho una excavación para un caño que se había roto entonces se tienen que desviar y pasan por una calle y resulta que la policía viene siguiendo a unos ladrones cosa rara en este país ¿no es cierto? que haya ladrones en la calle y que resulta que a los tiros va el auto de los ladrones colisiona a la a la ambulancia y la vuelca y el muchacho que venía en la camilla medio dormido resulta que se cae y se quiebra el hombro no ya solo la pierna sino el hombro y cuando llegan finalmente al hospital en otra ambulancia que los vine a buscar resulta que llegan y se ha cortado la luz y entonces al muchacho lo operan de una fractura expuesta que había tenido lo operan y resulta que con un instrumental mal esterilizado y le contagian algo no digamos HIV bueno hoy en día comparado con el COVID el HIV es casi una circunstancia más sencillo hepatitis pregunta el que lo colisionó el vehículo que lo colisionó en la esquina es responsable del contagio con hepatitis según como respondan a esa pregunta la causal que van o sea el sistema que van a aplicar es parificador o no parificador si parifican entre condición y causa quiere decir que cualquiera de las condiciones pudo haber causado eso porque si suprimen cualquiera ya no se produciría entonces el que lo colisionó responde esos sistemas parificadores son dos el sistema de la equivalencia de las condiciones y la llamada causalidad virtual ambas son incompatibles con el sistema causal que sigue el código civil y comercial argentino que es el de la causalidad adecuada causalidad virtual y causalidad adecuada son incompatibles y entonces ¿qué es la causalidad adecuada? un sistema no parificador porque distingue entre condición y causa toda causa es una condición pero no toda condición asciende al rango de causa entonces esto quiere decir que en la cadena causal de que veníamos hablando la mayoría de los eslabones van a ser condiciones y uno o dos raramente tres y difícilmente más sean considerados causas del daño y cuando hay más de uno se habla de co-causas co-causas o causas concurrentes y si no hay una buena razón para establecer diferencias entre esas causas concurrentes rige una regla que establece el artículo ochocientos cuarenta y uno del código civil y comercial que es la regla de la paridad en la duda mitad y mitad si son dos treinta y tres treinta y tres y treinta y tres si son tres ¿por qué? porque lo que no se puede permitir es el uso del llamado masomenómetro judicial nosotros un poco bromo un poco en serio cuando yo era camarista hablábamos del masomenómetro porque hay veces que los jueces asignan causalidades a ojo a ojo de buen cubero y más o menos dale veinte por ciento pero eso no es cuestión así yo tenía otro camarista otro jefe cuando era pibe que también otro necio que establecía causalidades a ojo y era de un diez por ciento era una especie de premio consuelo no funciona así la causalidad la causalidad tiene que estar bien establecida no es cuestión de que el juez la conjeture por eso digo que es uno de los aciertos del código civil y comercial la redacción del artículo mil setecientos veintiséis y sobre todo la del mil setecientos treinta y seis que establece que quien alega una relación de causalidad tiene que probarla y que no caben las presunciones judiciales en todo caso las presunciones legales solamente esto tiene la virtud de que va a terminar con las conjeturas de causalidad que antes eran muy comunes por ejemplo hoy dije al príncipe hace un rato que no es lo mismo relación de causalidad que proximidad temporal pues mucha magistratura no lo había entendido y entonces del solo hecho de la proximidad temporal deducían la relación de causalidad ejemplo ejemplo el concepto de vehículo envistente entonces si usted aplica una relación de causalidad de tipo básica así como esa conjetural usted dice que el que metió su trompa en el auto de otro tiene que pagar no necesariamente yo distinguía en algunos de mis votos entre el investidor físico y el investidor jurídico porque físicamente puede ser que esa persona haya investido pero y si la otra aceleró que muchas veces pasa cuando llegan a la esquina y ven que no llegan aceleran y entonces es artificioso eso físicamente convertirlo en algo jurídico entonces primeramente la relación causal está en el código de Vélez establecida por los el código civil y comercial por el artículo 1726 que dice son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño al contrario censu que las que no tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor no son reparables por lo menos por el demandado y después dice que excepto disposición legal en contrario se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles eso mejora la relación por ejemplo del artículo 905 del código de Vélez que antes había dado lugar a muchísimas dudas luego tenemos el artículo 1727 que establece los techos de imputación vieron que hoy les dije que la reparación plena era una mentira pues bien para que haya reparación plena no tendría que haber un artículo como el 1727 que establece topes techos de imputación y entonces dice que las consecuencias de un hecho que acostumbran suceder según el curso natural y ordinario de las cosas se llaman en este código consecuencias inmediatas y las consecuencias que resultan solamente de la conexión de ese hecho con un acontecimiento distinto se llaman consecuencias mediatas y las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman consecuencias casuales entonces como no se imputan en el código civil y comercial ni consecuencias remotas ni casuales entonces ¿dónde está la reparación plena? si muchas de las consecuencias son remotas o son casuales y finalmente tenemos un artículo que es el 1728 sobre previsibilidad contractual que este es el techo de imputación pero en materia de incumplimiento contractual que permite alcanzar mayores consecuencias que las que surgen del 1727 y dice en los contratos se responde por las consecuencias que las partes previeron o pudieron haber previsto al momento de su celebración cuando existe dolo del deudor la responsabilidad se fija tomando en cuenta estas consecuencias también al momento del incumplimiento ven como se agrava las consecuencias del incumplimiento cuando ha habido dolor lo cual está bien vemos entonces como estos tres artículos y su interpretación tienen que presidir el requisito de causalidad ¿y qué podemos decir de la causalidad? que es uno de los pilares de la responsabilidad civil porque sin causalidad no hay responsabilidad civil en segundo lugar que es un vínculo físico material objetivo externo y cuantos más adjetivos les hagan acordar que las circunstancias y capacidades de la gente no son computables a los efectos de evaluar la previsibilidad del resultado a diferencia de lo que ocurre con la culpa en la culpa artículo 1725 primera parte las circunstancias y capacidades de la persona se toman en cuenta para evaluar su culpa no así la causalidad la causalidad es objetiva a diferencia de la culpa que es subjetiva y la existencia de relación causal adecuada entre una conducta una omisión del demandado o la intervención de una cosa que se hace dentro de su esfera de custodia y el daño causado es un requisito imprescindible de la responsabilidad civil entonces lo que tenemos que hacer es analizar cuáles son las funciones que cumple la causalidad y cumple dos normalmente la gente cree que cumple una pero no cumple dos en primer lugar la imputación la imputación de determinado nivel de consecuencias a una persona entonces vincula a un daño con un responsable primera función de la causalidad la segunda función de la causalidad es la segmentación del daño resarcible el ejemplo que yo daba hoy del polinesio con el machete con el araná entonces no todo el daño es resarcible sino el segmento del que tiene relación causal adecuada alguna vez me tocó una triste labor los jueces no siempre tienen la alegría de poder hacer justicia como quisieran porque los jueces son jueces de legalidad entonces tienen que básicamente basarse en la ley y una vez nos tocó un caso de una anciana una mujer muy mayor con bastantes problemas físicos que ha habido una clínica de ojos en la ciudad de Treleu hacerse una operación de cataratas era una clínica de ojos que no tenía ascensor tenía una escalera de ese tipo de mármol de Carrara esos mármoles viejos de la época de las películas de la era dorada de cine argentino y el mármol de Carrara todo el mundo sabe que es bastante resbaladizo entonces había la sala de espera abajo los consultorios y el quirófano estaban arriba entonces bueno hacen subir a la señora la acompaña una secretaria un personal administrativo la llevan la operan con el láser y se sabe que cuando alguien es operado de cataratas queda un tiempo un nubilado entonces lo deja reposando para que vuelva la visión la tenían en una camilla la señora resulta que abajo había mucha gente y parece que trabajaban a camilla caliente prácticamente entonces viene la misma dependiente le dice mire abuela yo la acompaño la llevo abajo porque la verdad que hay bastante gente ay querida no veo yo la llevo yo la llevo muy bien ya se van dando una idea más o menos por donde viene la cosa la va llevando a la viejita por la escalera resulta que la mujer resbala y se quiebra la cadera con una operación de ojos se quiebra la cadera pero que pasa esa persona venía con una serie de problemas físicos como osteoporosis obesidad mórbida deformación de los huesos artrosis deformante etcétera entonces no se le podía reconocer el total del daño porque la hubiéramos puesto en mejor circunstancia a la que estaba eso es otra cosa que también es sorprendente cuando se concede pérdida de chance por ejemplo dicen y tal tanto pero que no tenía nada fue operarse y resulta que fue sano o eso es el tema de la responsabilidad médica también que a veces le dan por ejemplo un porcentaje alto sin evaluar cómo había llegado la responsabilidad en ese caso es la que agrava las consecuencias que ya estaban pero no las anteriores porque si no directamente pone a la víctima en mejor condición de lo que estaba entonces en este caso lo que tuvimos que hacer es distinguir los factores preexistentes que portaba esta mujer con las consecuencias que le causó la caída en la escalera y entonces tuvimos que distinguir entre con causas y la causa del daño acuérdense que hay una diferencia hoy hablaba de co causas ahora hablo de con causas suena parecido pero es bien distinto las con causas no son causas son condiciones que tienen un nombre parecido a la causa pero no son no son causas las co causas sí son causas concurrentes y las con causas normalmente las absorbe la víctima que eso fue lo que tuve que resolver en ese caso que era el caso Campton de Willock lamentablemente pero no había otra forma ahora bien con los años reflexionando estudié algunas ideas extranjeras españolas alemanas y llegué a una conclusión por supuesto que no me lo habían planteado con lo cual no lo podía haber hecho ni siquiera queriendo porque los jueces no pueden ir más allá de lo que las partes plantean se llama principio de congruencia ahora bien si me lo hubieran planteado o si en el futuro volviese a ser jueza alguna vez y alguien me lo plantea habría una idea que se podía desarrollar y sería la siguiente una persona que tiene condiciones preexistentes tiene la chance de que esas condiciones no se disparen en un daño en una minusvalía ahora bien a consecuencia de un determinado hecho externo una actuación antijurídica de un tercero esa enfermedad latente se despierta al menos como este resarcimiento del daño resarcimiento de la chance de la pérdida de la chance hay algo que darle ¿por qué? porque esa persona tenía la chance de que eso no se le disparara no se le detonara si un hecho interior un hecho externo se lo se lo despertó por lo menos la pérdida de chance hay que reconocérsela no como daño efectivo pero al menos sí como pérdida de chance bien esto es más o menos lo más importante y en materia de distinciones de causalidad y lo que hay que ver también es cuáles son las reglas para evaluar la causalidad primero un criterio de previsibilidad sin previsibilidad no hay causalidad y muchísimo menos hay causalidad adecuada que es una causalidad un sistema causal bastante duro bastante estricto entonces sin causalidad adecuada no puede haber responsabilidad y sin previsibilidad no puede haber causalidad adecuada hubo un caso que se falló en España creo que en 2011 que era un caso de una droga que habían suministrado suministrado a las madres para evitar los vómitos y las náuseas a fines de la década del 50 y principios del 60 hasta que se comprobó que ese medicamento evitaba las náuseas pero hacía que los bebés nacieran sin extremidades o con las extremidades deformadas entonces inmediatamente se lo prohibió pero hubo muchos casos de personas que ya lo habían tomado y que los chicos nacieron con serios problemas nunca supe por qué pero recién en el año 2011 se falló en esta causa porque se reclamó como 40 años más tarde y si algo conozco es el Poder Judicial de España donde he sido dos veces pasante cuando vi la causa y cuando vi la sentencia de primera instancia dije esto lo van a revocar pero porque la sentencia de primera instancia era ideología de la reparación pura un acto de voluntarismo entonces les había hecho lugar a la demanda obviando dos cuestiones la prescripción de la acción y segundo que no había relación causal probada ustedes se imaginan con lo difícil que es probar la relación de causalidad probarla 50 años más tarde vaya a saber cómo lo pueden acreditar qué tomó la madre qué sabe la persona que reclama qué tomó la madre sería milagroso establecer esa causalidad y además estaría prescripto cuando yo vi la causa automáticamente dije la la corte digamos de apelaciones la real audiencia que es como una cámara de apelaciones nuestra además de irlo a revocar y el tribunal supremo y así fue ahora bien pensando un poco se podría haber establecido algunas posibilidades probatorias de la causalidad que se amoldaran en ese caso a una doctrina del tribunal supremo de España que es la de los resultados desproporcionados el tribunal supremo de España tiene y en Argentina hay un caso casualmente de la cámara de Trelleu pero no de mi sala de la otra sobre resultados desproporcionados que hace que se pueda presumir la relación de causalidad cuando el resultado de cierta práctica es desproporcionado con su complejidad nadie va por ejemplo a operarse un juanete pensando que va a quedar recerebrado en el caso de Trelleu de la sala B el caso Toro era el caso del kinesiólogo fracturador ya me imagino que deben estar les debe correr un escalofrío alguno porque pensar que uno va a un kinesiólogo o a un kinesiólogo y que sale fracturado claramente va mucho más allá de lo esperable estaba haciendo una maniobra de flexibilización a una pierna y pum se quebró claramente es un resultado desproporcionado digamos la fractura de un miembro con una práctica kinesiológica el tribunal supremo ha dicho asentado esta teoría de los resultados desproporcionados en materia médica cuando la complejidad de la práctica que era baja no se corresponde con el terrible daño sufrido por ejemplo una persona de kinesi pléjica o una persona hay un caso de una persona que le estaban haciendo un lifting y una dermolipectomía en la cara con digamos con un ácido abrasivo y la dejaron ciega porque le entró en los ojos claramente en ese caso tiene que presumir la relación de causalidad pero salvo esos casos así no se puede presumir la relación de causalidad alegremente por ejemplo a partir del mero contacto con una cosa precalificada riesgosa eso lo ha terminado el artículo 1736 del código civil y comercial y entonces causalidad equivale a normalidad entonces causa adecuada del daño no siempre es el antecedente temporal más próximo a él sino que es el que tiene una mayor aptitud o entidad para disparar ese resultado y entonces causa adecuada en los términos de los artículos vistos es aquella que según el curso ordinario y natural de las cosas es idónea para producir un resultado y debe regularmente acarrearlo entonces el concepto de causalidad va de la mano del concepto de previsibilidad y del concepto de regularidad porque si no es normal y ordinario no es una cuestión donde pueda ser verificable me tocó una vez en un caso que era extrañísimo el caso de un obrero que perdió un brazo dentro de una máquina a la cual estaba prohibido meterse y el hombre estaba solo cuando pasó y no había habido testigos entonces él mismo decía en la demanda que él no podía describir la mecánica del accidente pregunta si no puede describir la mecánica del accidente puede establecer la relación de causalidad no por eso nosotros tuvimos que rechazar la demanda porque era improponible la demanda es decir de un comienzo estaba destinada al fracaso ahora bien la relación de causalidad no es una mera abstracción tiene que tener realismo tiene que tener verosimilitud realidad y entonces lo que del ordinario acontece es lo que a partir de hechos probados debe establecerse como causa de estos hechos y finalmente tenemos la otra faceta de la causalidad que es la cuantificación del daño y entonces no puede indemnizarse un daño no sufrido o en mayor medida el realmente sufrido ¿por qué? porque estaría llegándose las consecuencias más allá de los techos imputativos todo esto que hemos venido diciendo y acá para ir terminando para no aburrirlos me hace pensar que el tema de los presupuestos de la responsabilidad civil en el código civil y comercial es un tema fundamental es un tema que hay que conocer bien yo les mandé a sus profesores un powerpoint que después les van a mandar y para cerrar me gustaría analizar dos o tres fallos últimos de hace muy poco tiempo de 2020 2019 donde se analizan algunos presupuestos de la responsabilidad civil hoy hablábamos de ideología de la reparación yo quiero que ustedes entiendan con un ejemplo claro que es ideología de la reparación yo he dado clase como dijo el doctor Horacio hoy en los Alpes así que conozco bastante bien la jurisprudencia en materia de accidentes de esquí la cámara la corte de apelaciones que resuelve los accidentes de esquí en los Alpes es la corte de apelaciones de Grenoble de Grenoble la corte de apelaciones de Grenoble tiene un fallo en el cual se dijo que en una pista de esquí de alta velocidad que son pistas donde la inclinación es muy alta la presencia de niños es responsabilidad de sus padres porque no tienen por qué estar allí los niños es un peligro ¿por qué? porque el esquiador una vez que se lanza por la pendiente no hay forma de que pueda frenar y no hay forma de que pueda evadir a un obstáculo entonces si un niño está allí y lo choca va a sufrir tremendos daños el esquiador y el niño entonces en esos casos en un caso así responsabilizó la corte de Grenoble a los padres de un niño que se había interpuesto al paso de un esquiador de una pista de alta velocidad eso es derecho civil en un caso de la Cámara Nacional Civil del 6 de septiembre de 2019 FSC CS y otro contra Cerro Vallo se resolvió exactamente lo contrario acreditado que el accionado circulaba a gran velocidad en una pista de esquí que impactó con el hijo del accionante al no poder dominar la trayectoria de su propio cuerpo debe responder por los daños derivados del hecho pues tal conducta dicta del estándar de diligencia prudencia y cuidado que cabía esperar de su parte ¿qué hacía un menor en un lugar así en una pista compleja interponiéndose al paso de un esquiador que venía a alta velocidad eso es ideología de la reparación creer que la víctima merece protección siempre un sujeto que nosotros teníamos en la Cámara de Apelaciones de Secretario que después siguió su carrera felizmente en otro lado tenía el criterio después como juez que muchas veces le revocábamos hasta los téngase presente con mi sala porque era descabellada de las cosas que resolvían él sostenía que el principio pro-actione significaba que a la víctima había siempre algo que darle y no es así el principio pro-actione significa que hay que permitir que la gente acceda al pretorio a la magistratura al juicio pero después si no tiene razón tiene que perder y si lo que plantea es descabellado es una aventura tiene que cargar con las costas porque si no todo eso subvierte el sistema y la gente quiere ganar la lotería sin comprar billete a través de una causa judicial eso es profundamente perturbador y en otro caso hay varios supuestos de los últimos tiempos donde se ha debatido en jurisprudencia determinados presupuestos de la responsabilidad por ejemplo hay un caso que es el caso OAG contra Megatlón del 12 de agosto de 2019 de la Cámara Nacional Civil Salacá donde se dijo que el gimnasio demandado no debe responder por la muerte súbita de un hombre acaecida al finalizar una clase de spinning pues la certificación médica le daba como apto para esa actividad por lo que no había ninguna contraindicación previsible que hubiera evidenciado que no podía tomar esa clase ven ustedes como hay que tener una cuestión de que no se puede cortar el nexo que existe entre la previsibilidad del daño y la responsabilidad por él porque de otro modo es el derecho de Alicia en el país de las maravillas y no el derecho vigente hay muchos jueces que uno los lee y muchos doctrinarios también que uno los lee y parece estar leyendo Alicia en el país de las maravillas porque el derecho lo puede todo y el derecho no está regido por la escasez y bueno son los mismos que imprimen billetes que da calambre y después no quieren la inflación pero el derecho y la economía están signados por un límite que es la escasez entonces no puede haber abordajes voluntaristas de esas limitaciones porque los resultados son aún peor y dicho todo ello por ejemplo me gustaría invitarlos para el que quiera ver alguna cosa más sobre esto que acabo de decir a un grupo de Facebook que tenemos hace siete años que hoy superó los 33 mil miembros que se llama Derecho Civil Argentino donde están cargados muchas de las cosas que he hablado hoy sentencias mías artículos el powerpoint que les van a mandar etcétera con todo ello y para ir terminando quiero decir esto los presupuestos de la responsabilidad civil no son postes indicadores que sería bueno en un buen día cuando haya sol cumplir no no son elementos imprescindibles que deben concurrir en un caso para que ese caso se transforme en un daño resarcible porque si no están estos presupuestos de la responsabilidad reunidos no se puede condenar a resarcir porque de otro modo sería un acto de voluntarismo judicial y violaría el principio de legalidad finalmente para terminar en algunos fallos cuando era juez sostuve una posición bastante estricta bastante dura sobre estos temas y debo decir que he escrito como doctrinario las mismas cosas que he firmado como juez no mucha gente puede decir lo mismo lamentablemente en Argentina hay gente que asume la magistratura y se convierten en benefactores con dinero ajeno y eso es profundamente perturbador porque crea una gran inseguridad jurídica contrariamente a lo que muchos jueces creen la responsabilidad civil no es un asunto de dos no es un asunto de damnificado y dañador y entonces en definitiva concederle por una sentencia al damnificado un premio consuelo entre comillas no es un tema trascendente no porque los jueces con cada sentencia que firman mandan un mensaje a la sociedad y ese mensaje llega entonces el facilismo judicial de condenar cuando no había presupuesto para condenar se traduce como por los justiciables y sobre todo por los más vivaces de ellos se transforma en un mensaje distinto se transforman acá vale todo la regla de vale todo y esto se alicia en el país de las maravillas y entonces las reclamaciones están en la orden del día ha sido un placer espero no haberlos aburrido y muchísimas gracias por la invitación a sus profesores bueno Marcelo Marcelo te voy a dejar con con tu amigo Martincito que quería despedir y cerrar yo te agradezco profundamente quizá abramos un pequeño no sé cuánto cómo estás de tiempo para alguna pregunta yo no tengo problema yo no tengo problema si te quiere preguntar con gusto Martín bueno Marcelo nuevamente agradecerte ya públicamente siempre que requiero de tu tiempo de tus conocimientos que nos brinde que nos ayude que participe de lo que organizamos la verdad que es un lujo escucharte y muchas veces lo que vos planteas es una realidad que bueno que los chicos que están viendo esto lo van a vivir particularmente trayendo a colación de lo que vos decías esto de de los jueces que por ahí quieren dar algo me pasó algo de lo que vos tal cual decís un compañero de cátedra de procesable acá de San Juan en un fallo que teníamos él era juez y y bueno resulta ser que en el proceso yo lo se durmió la contraparte donde había un auto que circulaba por la ruta se había desviado y supuestamente le había pegado a una a una moto que estaba estacionada y había ocasionado un daño a quien estaba arriba de la moto el tema fue que en ese proceso yo acusé la negligencia y se quedó sin prueba pericial mecánica y médica entonces en un momento me dicen sí pero pobre la víctima realmente mirar las fotos habían fotos nada más de la moto rota y del auto pero a ver no hubo ningún otro elemento que pudiera probar la relación de causalidad que mi auto de mi cliente le había tocado a la moto finalmente condenó solamente a reparar la moto como para darle algo a la víctima realmente un fallo tristísimo que por suerte en cámara se pudo dar vuelta así que bueno no quiero extenderme más si Marcelo nos regala unos minutitos más he visto que han estado haciendo una serie de preguntas creo David creo que alcancé a leer había preguntado algo de la relación de causalidad así que abrimos un poquito unos minutos más y nos regalás Marcelo debate a preguntas sí como no con todo gusto ahí te pregunta no me figura quién pero qué opina respecto a la teoría de la indiferencia de la concausa que se suele aplicar en el derecho laboral donde una condición de salud que se agrava por el siniestro laboral acaecido hace que se pondere como parte de la causa del daño como causalidad adecuada también no está muy clara la pregunta está hablando de la indiferencia la indiferencia de la concausa era una era una creación que se aplicó en la vieja ley de accidentes antes de la ley 24.028 ya la ley 24.028 la deja de lado y a partir de ahí no se aplica por las barbaridades que había llegado había llegado a ser directamente la industria del juicio laboral porque se reclamaba cualquier género de cosas entonces personalmente es más en alguna jurisprudencia de la Cámara Nacional del Trabajo se sigue aplicando la indiferencia de la concausa pero a criterio netamente pretoriano y uno ve los fallos y no tiene ni pie ni cabeza en muchos casos jurídicamente no son serios en muchos casos o sea eso es una idea voluntarista que uno ve fallos de la Cámara Nacional Civil el concepto de cosa riesgosa de la Cámara Nacional del Trabajo es directamente metajurídico en muchos casos entonces no responde a los conceptos y a los límites que establece el Código Civil y Comercial o sea es una creación propia pero claro nosotros los jueces yo digo nosotros los jueces cuando yo era juez somos jueces de derecho no de libres convicciones si uno quiere ser juez de libres convicciones tienen que ir al common law que ahí sigue el juez baja el martillo y se acabó la historia y poquitas leyes y lo demás es todo criterio pero acá no perfecto no sé si hay alguna otra pregunta yo te quería hacer una pregunta yo algo descrito sobre la precibilidad contractual vos afinalaste muy bien que la relación de causalidad es objetiva justamente es un análisis abstracto pero viste que el 1725 que es una bisagra entre la culpa y la causalidad hasta ahí entre los factores de atribución y la causalidad ¿no? bueno es más yo lo dije en un voto mío en el caso en el caso municipalidad de Trelew después te lo mando si querés me dije dijo en un voto mío que era un error creer que las normas sobre culpa tenían incidencia sobre la causalidad y era el caso del 902 el que copió el 1725 o sea que lo mismo tengo que pensar sobre está bien esa era la pregunta que yo te iba a decir cuando se refería a contratos donde hay una confianza especial que extienden la responsabilidad si esos contratos en cuanto a la relación de causalidad esa confianza especial de la gente no sale de la culpa y se mete en la causalidad vendría a ser el 909 viejo llevado al 1725 última parte yo personalmente no estoy de acuerdo para mí no es más lo he dicho como juez incluso y te voy a hacer otra pregunta que hicieron allí si podía haber arbitrariedad en el análisis de las condiciones a los efectos de terminar la causa te traslado la pregunta yo la contesté pero yo te traslado para que vos la contestes es decir si el juez puede haber arbitrariedad judicial a la hora de analizar las condiciones para determinar la causa de un hecho determinado de un daño determinado pero ha habido miles de fallos de arbitrariedad judicial de hecho mi respuesta de hecho por ejemplo nosotros con mi señora con Carolina escribimos un artículo que se llamó que publicamos en la ley sobre causalidad que se llamaba el mito de la causalidad adecuada porque para muchas personas la causalidad es un mito es decir no es una realidad y bueno el masomenómetro y sí la verdad que hubo contacto con la cosa entonces yo no no un momentito hubo o no hubo causalidad pero no se puede conjeturar la causalidad muy bueno el trabajo lo leí yo creo que ahora con el artículo 1736 como está redactado van a tener que evaluar bien la causalidad porque si no directamente está prohibido se terminaron las conjeturas ominis se terminaron las presunciones ominis de causalidad que eran meras conjeturas y yo te voy a hacer otra pregunta me estoy abusando por favor si hay alguien más que quiera preguntar no no está bueno me estabas abriendo el debate está bueno está bueno soy un apasionado del tema de la causalidad te lo puedo decir Martín viste que hay autores como Zagarna y algunos otros que te dicen que la causalidad en determinadas circunstancias ha tendido a desaparecer como elemento de la responsabilidad civil eso de la imaginación desbordada hay normas del código civil no me animo a tanto pero ellos hablan de que no hay relación de causalidad por ejemplo cuando responde el principal por el hecho del dependiente la ven en el dependiente pero no ven que haya relación de causalidad que enlace la responsabilidad del principal entonces dividen eso lo escribió Zagarna en un trabajo en homenaje a Tiro Alterini en el año 2000 y pico y ponen en duda la existencia de la relación de causalidad en la responsabilidad objetiva como que es una imputación legal respecto del responsable no respecto del autor ¿qué opinas al respecto? en el caso de la responsabilidad en el caso de la responsabilidad indirecta la causalidad está con el agente por una razón muy simple porque la otra relación de causalidad en todo caso no es relevante pero no es que no exista es que no es relevante porque basta con que el hecho cuando vos sos responsable perricoyé como se diría o de rebote una responsabilidad de rebote indirecta en ese caso lo que tenés que tener bien establecido son los requisitos clásicos con la acción principal y tenés que tener verificada la relación de garantía porque acá hay una relación de garantía entonces ¿dónde está la relación de causalidad con el principal? en que el hecho no tiene que ser imprevisible si el hecho fuera imprevisible o inevitable no hay responsabilidad del principal entonces ¿hay relación de causalidad? sí, sí para mí sí ¿hay relación de causalidad? ¿por qué? mira ahora no le podés exigir al principal cosas que no hubiera podido evitar o que no hubiera podido prever entonces si se da en ese caso hay una fractura de la relación de causalidad pero tampoco podés exigirle al tipo mayor cosa que esa entonces decir que se ha desaparecido la relación de causalidad es un error en todo caso puede ser limitada a eso y en lo demás ser irrelevante pero en eso sí hay doctrinas italianas que seguramente sí fíjate que perdón que interrumpa hay una pregunta de una chica que estaba preguntando algo de la señora no la alcanzo a ver la pregunta le iba a repetir yo la puedo ver ahí se la voy a ahí se la voy a decir hay una persona que pregunta en el caso de la señora que se fracturó la cadera viste que contaste creo que era entre leu la que se operaba los ojos terminó terminó con la cadera quebrada si no había violación de la responsabilidad o no había omisión del deber de seguridad o cuidado en la clínica pregunta sí claro ahí es un factor objetivo lo que lo que vos hiciste mención y con toda razón es que había situaciones de concausalidad preexistentes que de todas maneras tenían que impactar en la extensión de la reparación no en que no hubiera reparación sino es como si vos atropellás a una persona que ya tiene una determinada menor realidad la tenés que pagar como si estuviera a cero perfecto incluso en ese caso lo que hay es una violación del deber de cuidado clarísimo después de eso pasó una cosa después de eso pusieron después del accidente y antes de que nosotros falláramos pusieron en el borde de los escalones unos abrasivos entonces la actora fue sacó fotos y dice acá hay un reconocimiento de que eso era así efectivamente y nosotros lo que tuvimos que decir es bueno acá hubo responsabilidad pero más allá de eso porque no es un reconocimiento en todo caso se manifestó una determinada condición y esta gente tomó la medida pero por eso mismo no se puede interpretar el artículo 1757 que te infine literalmente porque si no con ese criterio exactamente te voy a hacer otra pregunta que tiene mucha actualidad la voy a tratar de resumir un poquito la hace la doctora Estela Castillo qué pasa con el coronavirus digamos más o menos dice así con la contingencia que tenemos ahora como vos dijiste bien todos coronavirus cómo funcionaría el coronavirus como ella habla de co-causa para mí es con-causa pero si podés indicar si puede tener influencia causal la existencia del coronavirus en algunas patologías si una persona entra al hospital por ejemplo entras para una operación X y salís contagiado con el coronavirus y ahí sería una infección hospitalaria exactamente ahí sería un supuesto infección hospitalaria ahí sería un supuesto de uno de los porque los factores de atribución de responsabilidad aplicables a los no-socomios no son los mismos que los aplicables a los médicos y la responsabilidad de los no-socomios no es de la misma calidad o entidad de la de los médicos los médicos responden básicamente en forma subjetiva mientras que las clínicas sanatorios no-socomios responden básicamente en forma objetiva y la excepción es lo otro entonces en ese caso el factor de atribución de responsabilidad del no-socomio sería la falta de asepsia claro lo que pregunta ella es porque dice que hay muchos casos hoy que en los hospitales terminan o hay responsabilidad pero hay patologías preexistentes que son las que pueden impactar en la causalidad no por enfermedades previas es por eso la pregunta en este caso puede ser el coronavirus o puede ser otra bueno ahí lo que hay que ver es si el coronavirus detonó una porque en general dicen que no se muere de coronavirus se muere de otra enfermedad entonces hay que ver caso por caso la causalidad justamente uno de los peligros que tiene es que no se puede analizar la participación causal ahí lo que habría que ver ahí hay un hay un trabajo de un autor español que es sobre las causas alternativas hipotéticas que eso en la Argentina es prácticamente desconocido es un tema muy complejo que es el siguiente cuando los cursos causales son alternativos y uno de ellos se adelanta al otro entonces tenés causalidades adelantantes sobrepasantes es bastante complejo el tema pero en ese caso lo que habría que ver es si una determinada causalidad que era la que traía la persona fue potenciada o fue adelantada por otro curso causal con el tema del coronavirus y eso hay que verlo caso por caso es muy complejo aparte no hay una generalización causal a priori no sirve bueno espero para no tosigarlo más a preguntas yo tengo 20 preguntas para hacerte pero tendría que invitarte a cenar para que charlar con todo si lo invitás a cenar que cocine Marcelo porque es muy buen cocinero no pero si lo invito a cenar no es para que él cocine es lo bueno de haberse es lo bueno de haberse criado en un restaurante el restaurante de mi abuelo doy fe doy fe de sus artes culinarias si querés son las 7 menos 10 así no abusamos porque tengo varias preguntas ¿por qué no publicás o pasás después dijiste un facebook que debe tenerlo Derecho Civil Argentino Derecho Civil Argentino se llama directamente Derecho Civil Argentino Derecho Civil Argentino para los que quieran acceder al facebook y todo lo que vos publicás varias sentencias y varias cosas y el powerpoint de lo que hablé hoy así lo pueden tener ahí rápidamente tiene muy buen material bueno lo que vos decís el caso ese que vos decís de la causalidad digamos que digamos que las normas de culpa que inciden en la causalidad eso lo traté en un caso de la digamos un accidente de tránsito donde la jueza aplicaba unas ideas que eran estrafalarias en materia de causalidad y yo hice una serie de precisiones y otro fallo interesante este que cité hoy el caso Morales contra el 22 donde hablo en materia de causalidad de dos conceptos que se reclamaban allí y que no eran posibles concederlos por la causalidad adecuada que eran los daños en cascada y las concausas las concausas no tienen una relación causal adecuada con el hecho porque es un hecho interferido por otro entonces solamente a título de pérdida de chances si lo reclamaron así se podría si no no pero el daño en cascada no se puede de ninguna manera conceder ¿cuál sería un ejemplo de daño en cascada? para que los alumnos no se me aburran supongamos un ejemplo a mí me gusta dar ejemplos un poco dramáticos porque si no la gente no entiende supongamos los policías que nunca entendí bien qué hace la policía jugando con el celular en la vía pública cuando los malhechores andan alegremente y que le pueden pegar un corchazo en cualquier momento entonces supongamos un policía que está jugando con el celular ahí mandando mensajitos que uno los ve siempre ensimismados muchas veces por lo menos ensimismados y supongamos que viene un delincuente y le pega un tiro así como un digamos como una palomita en posición estática pum cosa que acá en Buenos Aires es bastante común supongamos que el compañero de este policía que lo conocía que han frecuentado la casa tiene la idea de este conmovido por el dolor no tiene mejor idea que ir él a la casa del amigo y hablar con la mujer en términos de buen amigo que no suelen ser los más convenientes en estos casos dice mirá vos sabés que entresolloso vos sabés que pasó esto y la muchacha la esposa o la conviviente que estaba esperando un hijo sufre un ataque de nervio y tiene un aborto espontáneo el aborto espontáneo no tiene relación causal adecuada con el asesinato es un daño en cascada es un daño que genera otro hecho que genera otro daño bueno eso en Argentina se conoce muy poco realmente pero eso es importante tener en cuenta la causalidad porque si no la gente que cree que puede imputar cualquier cosa bueno en ese caso morales contra el 22 hablé de los daños en cascada de todo ese tipo de cosas porque realmente es importante esa precisión está publicado en el en facebook que es morales y todos mis fallos mis 600 y pico de fallos que todos los escribí yo ninguno me lo escribió un relator eso no muchos jueces pueden decir eso yo cuando era relator que escribí 700 votos y los firmé con seudónimo digamos así con la firma de los que lo firmaban siempre dije que el día que yo fuera camarista sabía que iba a ser camarista el día que yo fuera camarista nunca nadie me iba a hacer un voto y lo he cumplido entonces todos mis votos están en un portal de búsqueda que se llama Eureka el portal del Poder Judicial de Chubut ahí están todos mis votos cargados sala A Cámara de Operaciones de Trelew del 2008 al 2016 todos estos votos de que he hablado pero independientemente los principales están cargados en el grupo de Facebook perfecto no sé si querés decir algo más para terminar Marcelo un honor tenerte en la cátedra un honor tenerte en la cátedra aparte hicimos un repaso de los presupuestos de la responsabilidad hablaste de relación de causalidad que a mí en lo personal te puede decir Martín en forma extraoficial buenísima la clase no no un tema que me encanta que he leído mucho he leído mucho de derecho español derecho italiano también sobre la responsabilidad de la causalidad y y bueno creo que también es un tema que no no se toca como se debiera en el derecho argentino muchos más que muchos si se autocitan o citan a otros pero sin profundizar debidamente y me parece que es un tema no sé si has visto un artículo mío que salió en la revista argentina de derecho civil de IJ sobre causalidad si querés también te lo subo cuando lo publicaste he visto varios de relación de causalidad he visto uno este es el último este es el último con el nuevo código calculo que hará seis meses y no me lo podés mandar o lo veo IJ si si en IJ en la revista argentina de derecho civil es uno de los últimos números perfecto perfecto sexto séptimo o octavo uno de esos perfecto bueno Martín te dejo un placer querido gracias a todos gracias Martín la verdad que es un lujo haberte escuchado ahí veo que ahí veo que en la biblioteca tenés todavía mis libros esto son esto para que esta es la amistad que tengo con Marcelo este es el abuso de la amistad y el libro uno de los que más me gusta de los actos propios que lo uso permanentemente independientemente que si debo blanquear que todo eso no es un aporte económico mío Marcelo sino un aporte de él a la amistad son todas obras que me ha regalado Marcelo así que si por supuesto ocupan un lugar ahí como tu amistad ocupa un lugar grande en mi corazón porque sabes que te aprecio mucho como amigo y te idolatro mucho como doctrinario y maestro del derecho gracias por siempre estar cada vez que te pido te requiero y te convoco para alguna de las locuras que hacemos esta locura la inició Silvina Horacio que es mi jefe que me admitió que estuvieras acá con nosotros y bueno encontrarnos pronto creo que vamos a hacer vamos a estar viéndote en el argentino-chileno que va a ser para noviembre creo que me habías comentado así que bueno estaremos compartiendo nuevamente ese espacio y ojalá prontito se libere esto y nos podamos dar un abrazo de forma personal los amigos los amigos chilenos pusieron la selección nacional así que vamos a tener que hacer más o menos lo mismo Álvaro Vidal Olivares Carlos Pizarro Wilson Iñigo de la Maza Gasmuri estamos hablando de Gerard Correal Talciani estamos hablando de gente de primera línea y la doctora Echeverri que es la presidenta del Colegio de Abogados de Chile y con Juez de la Corte así que nosotros vamos a tener yo lo invité a Pizarro me dijo que sí bueno y después vamos a tener que seguir sumando estos días cuando ya termine el congreso este europeo-americano que hacemos mañana y pasado ahí nos vamos a poner a cerrar el argentino-chileno así que ojalá nos acompañe un placer y gracias por todo gracias Marce gracias por tu tiempo y tu generosidad un placer saludos a todos chau ¡Gracias pues aqui! Chau